Camiseta fundamentalmente por historia para Rosario Central, Balazón, en este partido. Por supuesto, y porque en la primera temporada, en los amistosos, tuvo partidos relevantes, destacados, donde Castillejo marcó varios goles. Y hay, atención, que ciertas novedades en el equipo de Pizzi desde el aspecto táctico. Ahora vamos a presentar la formación de Rosario Central, Hugo Balazón, y los titulares del equipo de Juan Antonio Pizzi. El arquero va a ser Jorge Brown, en la defensa, Paulo Ferrari, Leonardo Talamonti, y Lecky, los centrales, Rivarola, sobre el sector izquierdo. El doble pivote, un doble cinco con Mosso Bismara. Tres conectores, Viglieri a la derecha, Carrizo, Federico Carrizo, que se enganche. Ricardo Gómez, por la izquierda, Castillejos, es el único punta del equipo rosarino, que obviamente dirige Juan Antonio Pizzi, y prepara físicamente Jorge Fleitas. Carrizo la termina perdiendo con Benítez, ese es el arquero guirado. ¡Uy! Rebotaba en Walter García, atención, señores. Un verdadero blooper que termina corrigiendo el tensión, Picoclusener. También le está esperando a Torres, la pelota para Torres, está el primero, Torres. Señoras y señores de milagro, nada más que de milagro, otra no hay. Se anda el equipo, Talcio y Giovanoli. El centro, buscándolo a Jiménez. Jiménez, al córner, enviando la pelota a Jorge Brown. Con Carrizo, a ver esta ataca central, señores. Con Ricardo Gómez, con Carrizo, se mueve Rivarola, en posición ofensiva. La cambiaron para Viglieri, está esperando Castillejos. ¡Llegó Rivarola! Señores, se ha salvado el equipo de Brautemadrin. Derecho, fíjese, Viglieri reclama, a mí, a mí. Y habilitado Viglieri, la controla, mete el centro cruzado. No llegaba Castillejos, y Rivarola alcanza a conectar, pero tarde. Buena del canalla. Otra vez Ferrari, y ahora participa Ricky Gómez. Bismara, ojo con Bismara. Le pone la filtra para Rivarola. ¡El remate! Bismara, está Matías Lecky. El centro, Lecky. Alcanzó a sacar. El futbolista se operó un bantal de la pelota, el córner. De Tandil. Federico Carrizo, y el tiro libre, Lecky. Travesaño. Arriba el arquero, Guirado. Mucho reclamamos los periodistas que... Castillejos, le buscaba el palo de la mano derecha, Guirado. Julio Mozo. Buena de Monge para Castillejos. La bancó bien Gonzalo para Monge. Lo tocó el arquero penal. Sí señor, clarito penal, 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 penal. Mozo. Mozo. Gol. De central. Gol. Gol. De central. El uruguayo definiendo con gran decisión, yendo a la pelota, cruzándola. El arquero hacia el otro palo. Gana central. Señores, con un penal irreprochable, se lo cometieron. Las pelotas que viene para que intente el Jorge Jiménez. Atención que lo pone Jiménez, Jiménez, Jiménez. Se lo perdió Cruz Aene. Señores, ganó Rosario Central. Ganó Central, ganó Central. Ha ganado por la Copa Argentina aquí en Salta. El equipo de Juan Antonio Pixi. Ha ganado Rosario Central, que celebra el triunfo. Y ha pasado a la próxima instancia de este torneo, de esta Copa Argentina. El saludo de los futbolistas. Con Julio Mozo, el autor del gol de penal. Central, le costó, la tuvo que remar. Pero Central se ha quedado con el triunfo, ante un dignísimo Brown de Madrid.